Mis pies en la tierra llevan con escarcha, mis cabellos verdes de estrellas mojadas Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Levantará el azúcar y le llama Levantará el azúcar y le llama Me irás huyendo, mañana la noche Prende el fuego de la mamá Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma Hoy te diré yo, tocándote el alma Me irás huyendo, mañana la noche Hoy te diré yo, tocándote el alma